¿Tiene previsto la Junta adoptar alguna medida para solucionar conflictos con los trabajadores de la función pública? Para contestar tiene la palabra el consejero de la Presidencia. Muchas gracias, Presidenta. Para solucionar los numerosos conflictos en los procesos de estabilización y consolidación. No me cambia la pregunta. Están cogiendo unas mañas, están cogiendo unos vicios. Me cambia la pregunta. Mire, en lo que va de legislatura, en procesos de estabilización y consolidación, solo ha habido un problema. Eso que llama usted conflicto. Un problema, que es el personal de servicios. Hubo un montón de recursos, se resolvieron los recursos y se decidió que había que repetir las oposiciones del personal de servicios. Eso, el Tribunal parece ser que va a repetirlo, sin duda, nosotros no intervenimos en el Tribunal antes de que se produzca la Navidad. Es decir, seguramente, en los próximos días, en el portal del empleado público, aparecerá la fecha del examen y el examen se celebrará antes de Navidad. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Martín Juárez. Gracias, señora Presidenta. Mire, señor consejero, para mañas y para igualarle a usted, ni con un máster lo arreglo. O sea, me falta tiempo. Pero mire, lo que está claro es que parece que ustedes han hecho una promesa para crear conflictos, sí, en los procesos de consolidación, de selección. Es decir, los empleados públicos han hecho esfuerzo y compromiso en la época más dura y ustedes les responden, pues, con chapuzas y con maltrato. Si no, yo no sé por qué están todos enfadados. Son ustedes incapaces de dar una derechas y eso que ahora últimamente están que se salen por el extremo derecho. Pero mire, yo les recuerdo una fecha, julio de 2011. La consejera de Hacienda se comprometió a tener una relación de puestos de trabajo en seis meses. Bueno, pues no seis meses, 84. 84 meses que son siete años han necesitado para aprobar una RPT que no convence a nadie y que logra unanimidad en el rechazo. Un éxito, vamos. Pero vamos, suponemos que al menos les habrá gustado a sus amigos para que ustedes les dejen, pues, con todo atado y bien atado antes de irse o en el concurso de traslados, que también tiene lo suyo. Pero vamos a ver si les dejan sentados y bien atendidos. Pero mire, es dramático que se trate de procesos selectivos o de consolidación de médicos, de enfermeras, de veterinarios, de farmacéuticos, de maestros, de profesores, de administrativos, de personal de servicios. Todos se sientan siempre maltratados o tengan que huir de Castilla y León. ¿Y esto qué significa? Que no lo decimos nosotros, nos lo transmiten ellos, que la Junta de Castilla y León se siente cómoda con el abuso de la arbitrariedad, de los puestos de confianza, de las prebendas, de las interinidades, de las conductas excesivas, que lo llama así el procurador del común, de la falta de transparencia. En resumen, si me permite, una pura perversión del sistema. ¿Y esto qué significa? Pues que hay un festival de despropósitos y de agresiones a la función pública. Y si no están motivados y contentos y reconocidos y tratados dignamente, laboral y profesionalmente, pues un problema de enormes dimensiones. Y como les quedan cinco meses, pues ya poco pueden arreglar. Es verdad, han fracasado. Y no les falta a nadie por enfadarse, señor consejero. Me achaque a mí o no me achaque lo de las mañas. Pero desde luego, como no les queda mucho, pues que no lo celebren todos los amigos a los que les van a dejar con todo arreglado, porque esta política errática la arreglaremos nosotros dentro de cinco meses. Muchas gracias. Gracias para un turno de dúplica, el consejero de la Presidencia. Sí, muchas gracias, presidenta. Empezando por el final. Eso que lo van a arreglar dentro de cinco meses. Por primera vez estamos convencidos en 30 años de salir a ganar. ¿Qué hacían el resto de los años? ¿A qué salían? A perder. Es lo que dijo usted ayer. Salían a perder estos señores. Estos señores salían a perder. Mire, no tiene que hacer ningún máster en ninguna maña. Haga una buena tesis doctoral sobre las mañas. Y ya que usted... Y no haga gestos, por favor, que yo la he escuchado muy atentamente y con educación. Silencio, señorías, señor Martín, señor González y señora Martín, por favor. Luego tenemos que retirar lo que decimos. Y estamos, venga, hacer gestos. Tranquilícense. Un valium o dos, si son pequeños. Ya que usted se ha retrasado, si no les interesa se puede ir, ya se ha retrasado a julio de 2011 y ha citado a la consejera. Vamos un poco más atrás. Junio de 2010. El mayor recorte del sueldo a los funcionarios de España. El 5%. Eso es. Eso es lo que hacen ustedes. Y luego la confusión. Desconoce lo que es un proceso de consolidación, de estabilización, una oferta. Sí, sí, lo desconoce. Ha mezclado médicos. Mire, ese caos. Yo trabajo todos los días en la administración de Castilla y no lo veo. Yo me reúno todas las semanas con los sindicatos y no me lo trasladan. Mire, hay 6.000 plazas en este momento en un concurso de traslado. Eso que llama usted para sus amiguetes. 6.000 amigos tengo, por lo que se ve. En lo que va a la legislatura hemos sacado más de 12.000 plazas a oposición. 12.000. El más de 200 procesos. Y usted, en tres minutos, ha sido incapaz de citar uno que hubiese habido un problema. Muchas gracias. Gracias. Gracias.